Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente Y los nenes se asustan Lo primero es que seas soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno Vale tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí Si lo quiero para mi Cuando me lo encuentre Yo no, no, no Lo dejo ir de aquí Así, sí Si lo quiero para mi Cuando me lo encuentre Yo no, no, no Lo dejo Mira que yo Yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Dicen que ya traíos una No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Yo hago lo que quiero Si me dan la gana No busco un Romeo De fin de semana Que me venda las estrellas Sin llevarme al cielo Las promesas falsas Se las lleva el viento Vuela que vuela Que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado No le pongo un pero Vuela que vuela Que se perdió Si hay un culpable Esa no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así Si Si lo quiero para mi Mi Cuando me lo encuentre Yo No No lo dejo Ir de aquí Así Si Si lo quiero para mi Mi Cuando me lo encuentre Yo No No lo dejo Mira que yo Yo no lo suelto No Que si me fui con Maluma No Dicen que ya trae Osuna No Yo duermo sola en mi cama Y no me preocupa Mi mala fama Lo primero es que seas soltero Con cerebro Sería el dos Que este bueno vale tercero Y de paso tenga buen humor Así Si Si lo quiero para mi Mi Cuando me lo encuentre Yo No No lo dejo Ir de aquí Así Si Si lo quiero para mi Mi Cuando me lo encuentre Yo No No lo dejo Mira que yo Yo no lo suelto No